Me conocen nadie, yo soy un carácter aquí, no quiero sobresalir Y estoy con la luz, me da precisión, pero no me da nada, eso ya quiere decir, qué quiere decir ¡Vamos! 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 Es mejor mencionar que me apodó, mucho más rumbo con la ley de mi corazón Prefiero mirar, si no me da nada, no me da nada, no me da nada, no me da nada P paso el momento, no me da nada, no me da nada, no me da nada ¡Vamos! ¡Vamos, no me da nada, no me da nada! ¡Vamos! ¡Vamos! Y por sus hijos al Señor, una vez que alcanza, como ya lleguemos, al menos. Otra vez voy a cruzar tu puente, al transcurrido vamos a ir, me quiero tomarme los brazos, voy a empezar con la primera, que llegó a su compasiente. Con todo lo que con este día, me saca así tontería, y con tu esfuerzo y su papá, de nuevo la vuelvo a pisar, no estaré más desde los niños, pero no se van. Otra vez estrés de la mano, de mi raza, pero aquí se vio a pasar, no me sentía a ver el lugar, que abrivo sin paz, y salió de mi mente, no sabía que en la capital, no esperaba la muerte. El carco sonó un celular, para dar la noticia, su comando que está organizada, y salieron de prisa. Se dice que llegando a las minas, les llegó la orden, mejor no prosigan, porque el jefe allá en el hospital, ha perdido la vida. Con los periódicos en su colar, no tenía ni idea, de quién se trataba, regresaron muy bien los sanchinos, buscando al amigo, y a mí se un fallaba. Habla foto no es de pedir, que lo de la tarde, solamente lo que es la vida.